el problema con dos vecinos, con Giancarlo Jiménez y Ariza Jiménez. Él se metieron a mi casa, me dieron golpe, está toda la prueba, hay audio donde él dice que me va a dar tiro, sí que haya preso. La muchacha no es tanto del problema, la hermana de él, pero él es mal del problema. Ellos cayeron presos. Yo no puedo decir que el embarazo lo pedí por ellos, pero yo empecé a sangrar desde el primer día que ellos me dieron los golpes, los dos. Incluso cuando yo llamé al 911, se oía él tumbándome la puerta porque quería seguirme dando. Y cuando me llamaron para tomarle la audiencia, lo que hicieron fue que lo soltaron. Le pusieron una fianza cada uno de 20 mil pesos y a firmar por seis meses. La huesa no se condolió en ver las condiciones en que yo estaba. Entonces eso no procede. Está bien, un ejemplo que yo no haya pedido el embarazo por ella. Entonces, aquí no hay pena para los hombres que le dan golpe a las mujeres. Y más un vecino que vive frente a frente de mi casa, que para el mago, que ha dado tiro para allá, va un machetazo. ¿Por qué hoy él tiene una audiencia por un tiro que le dio a un muchacho de Paquilado llamado Tolete? Entonces aquí no hay justicia. Yo espero que mire el Germán tome este caso y que esto no se quede impune. Aquí no hay justicia. Lamentablemente no me sentí conforme porque un hombre no puede dar a la mujer y menos si está embarazada. Aquí está sucediendo el gobrado porque en el sector mío la Junta de Vecinos, supuestamente, porque el delíde que le quitó el sello. Hoy me toco con la sorpresa de que dieron una carta sellada por la Junta de Vecinos y por el presidente. Entonces, el delíde le quitó el sello a ese muchacho, porque aparece una carta sellada. Es bueno de que el delíde, el delímore, que yo espero y sé que ella no apoya el atrevía, de que invertí eso también, para ver que sea verdad. Que ella le quitó el sello a él. Y tú me además no decías que del embarazo, o sea, como eran mellos, tú te lo tienes. Parece que eran mellos. Porque me tuvieron que robar y quiero, me lo tuvieron que imputar. Porque estaban pegados en el ovario izquierdo. Porque como tú pudiste ver, en el diagnóstico médico que dice 15 días provisional, tengo un trauma en la cabeza, de este lado, del lado izquierdo, y tengo un cuerpo en el fermo izquierdo. Entonces no es justo de que esa persona estuviera suelta hoy. Hoy tuvo la hija mía que trae mi paca para su casa. Porque yo tengo mejor mi vida, porque yo vivo sola con una niña de 13 años. Y es un delincuente. Claro, yo consiguiera muchísimas cédulas, pero compralas del sector, porque este mundo sabe quién es él. Y es un delincuente.